Una gran iniciativa, Sumar Mujeres al Ámbito Minero. ¿Cómo se gestó esta idea? ¿Cómo llegó también a concretarse? Bueno, nosotros venimos trabajando en tema de género y insertar mujeres en la minería hace un tiempo y ahora pudimos confluir en esta iniciativa junto con el apoyo también de las comunidades y del sindicato que creo que me parece que es muy importante para que cada vez más mujeres se animen a trabajar en la industria. Creo que es un hito que estemos haciendo un curso que sea exclusivamente para mujeres de comunidades. Tenemos 21 chicas de iglesia y me parece que es un gran mensaje hacia lo que se viene. Así que muy contentos de poder estar haciendo esto. ¿Es como un primer paso? ¿Después buscarán también sumar mujeres a otras actividades de la minería? Sí, en realidad nosotros tenemos varias iniciativas. Claramente esta es una iniciativa que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con una actividad que es la operación de los camiones. Entonces es muy interesante. Pero además tenemos otros programas como un programa de jóvenes profesionales en donde también hemos sumado gente de la Universidad de San Juan, muchas mujeres. Entonces vamos a seguir trabajando seguramente en estas iniciativas para poder generar un impacto a largo plazo. Iván, desde el gremio, ¿cómo tomaron también esta idea? ¿Cómo se hizo este trabajo en conjunto para poder concretarlo? La verdad que es importante. Nosotros desde AOMA Nacional, también con nuestro secretario general, esto es la plaza, se está pregonando permanentemente de la incorporación de la mujer en los proyectos mineros en todo el país, en toda la República Argentina. Y bueno, gracias y por suerte a los directivos de la empresa Barric, se tomó una iniciativa acá en San Juan de incorporar a chicas en el sector, que nos parece extraordinario. Y como decía recién Banina, que sea el puntapié inicial para futuros proyectos en la provincia. Y creo que ya ha quedado claro, demostrado que las mujeres son eficientes en el sector. Se rompió el mito de que la mujer no puede estar en la actividad minera. Y bueno, ojalá que esto sea una puerta hacia el futuro, no solamente para los proyectos metalíferos, sino para los otros sectores y las otras industrias de la actividad minera, como por ejemplo el sector calero, el cemento. Creo que ya han dado muestra de que tienen la capacidad para poder estar y poder incorporarse en nuestra querida actividad.